¡Gracias! Oye, importante también el cariño de la gente que no te conoce, pero que hoy se dio la oportunidad de escucharte. Sí, gracias a Dios, yo estoy consciente que es una carrera de mucha resistencia y de mucha paciencia, entonces me gusta venir a Metepec, nunca me había tocado venir a cantarles, entonces es bonito que la gente me vaya conociendo y muy contento por eso, es una carrera que dicen que disfrutes el proceso y llegarán los resultados. Entonces, estamos muy contentos por esa parte. ¿Qué viene para este 2022? Voy a grabar un disco nuevo de banda, muy bonito, para toda la gente del Jaripeo, para toda la gente ranchera, entonces para que ahí lo esperen. ¿El mensaje para tus fans, pero también para la gente de Estados Unidos que te apoya? Un abrazo grandote para todos los paisanos de Estados Unidos y esperamos verlos pronto por allá, ya estamos en trámites y para mis fans, pues muchas gracias por el apoyo y la paciencia que siempre me tienen, los amo. Tus redes sociales, Fede Figueroa y Un Bajo, en todos lados me encuentran.